¿Saben qué? Sinceramente yo ya me aburrí de todo esto Tú estás ahí en la ventana como tonto Tú también estás ahí en la ventana viéndola a nada Tú estás... Bueno, tú eres tú, tú no haces nada, Arcecito Pero, ya, chicos, dijimos que íbamos a jugar y nos íbamos a divertir y no estamos haciendo nada ¡Déjame en paz! ¡Yo quiero ver acá afuera, mora! ¿Pero qué vas a ver allá afuera? ¡Solo hay árboles! Yo también quiero, ¿qué caballitos? No, no quiero que veas nada, voy a subir, no ¡Ey! Mira cómo yo... ¡No rompo mi casa! Pero es que quiero subir, no me dejan subir ¡Ey! Mira, mira, por acá Ah, ¿por qué, por aquí? ¡No, me caí! ¡Ey! Suben por aquí, por ahí ¡Ah, sí se puede! ¡Va a salir otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me están pegando? Normalmente para chicos Ok, me voy a ir ¿Me voy? ¡No, morita! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No quiero nunca más de ustedes! ¡No quiero nunca más de ustedes! ¡Me voy a mi motito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tontos! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Y esta vez para siempre! ¡Ey! ¿Verdad que nos vemos bonitos en nuestras motitos? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy con mi motito! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Puedo ir contigo! ¡Puedo ir contigo, por favor! Pero ya llegamos a mi casita ¡Eso fue muy rápido! Ya sé, bájate ahí, bájate ahí ¡¿Cómo bajó?! ¡Cómo bajó?! ¡¿Cómo bajó?! ¡Cochín?! ¡Cochín! ¡Cochín! ¡Adiós! ¡No le peguese! ¡No rompa la motito! Yo ya estoy cansada con ustedes No quieren hacer nada ¿Y si jugamos a las escondidas? No, 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 te voy a dejar Si te vamos posters por toda la ciudad Ya me cansé, ya me cansé De sus juegos tontos Estoy harta Mira, bonita, bonita A ver, a ver, a ver Tiro Al blanco Oye, como que blanco no es Tiro al blanco ¿Qué estás haciendo? Yo hago algo, yo hago algo Pégales, pégales Dejen a Tiro al blanco Bebé popis, bebé popis Bebé popis, deja a Tiro al blanco Me voy con él Lo mataron ¿Por qué no te tiraron a Tiro al blanco? Mataron a Tiro Se va de topo No, no tienes más tierra No tienes tierra Marquito, Marquito sube Marquito sube Marquito ve No, mataron a Tiro al blanco ¿Por qué le hicieron eso? Fuiste tú, popis Fuiste tú, aldecito Yo no fui Yo no fui Fueron ustedes ¿Quién mató a Tiro al blanco? No, son muy tontos A ver, ¿quién pasa esto? Pasen eso Yo no quiero hacer nada No, pero No, pero Escúchame Seguro Ahorita Seguro en un ratito Vuelve Tiro al blanco No te preocupes Solamente desapareció Mágicamente Fue ahí ¿Qué es cierto? Acá tengo su cuero ¿Por qué le...? Pero no Sí va a venir Tiro al blanco Tiro al blanco es tu caballito ¿Está bien? Ya, va a venir Era mi cumpleaños de regalo ¿Era tu cumpleaños de regalo? Sí Era tu regalo de cumpleaños Tonto Tonto como tu papá ¿Pero qué se hacen pegando ustedes? Dejen de pegarse De pegarse Yo ya estoy aburrida con ustedes La verdad ¿Cuál era mi moto? Espérate ¿Cuál era mi moto? Bueno, no sé Me voy Adiós Vamos, vamos a hacer carreras de motos Vamos a hacer carreras ¡No, hasta el colegio, hasta el colegio! ¡Corren, corren, corren! ¡No! ¿Por qué quieres ir al colegio tú? ¡No, pero ya estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ya gané ¿Qué es el trabajo, amorita? Ya gané ¡Ey! Los vi meterse por debajo ¿What? ¿Por qué los vi meterse por debajo? ¡Wow! Se falta lentes, morita No, no, ya sí No, bueno Vamos a hacer otra carrera ¡Entra carrera! ¡Hace mi casa! ¡Ay! ¡Venga ahí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Hace la playa! ¡Hace la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la playa! Pero, pero oye ¿Cómo subimos por aquí? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No seas tonto! ¡Es que es que es que... ¡Amigos! Amigos, ¿cómo hacemos? Aline, me saco una escalerita Por favor Para poder subir mi carrito ¡Mi carrito! ¡Mi carrito! ¡Tontos! Aline, por favor Me pasa una escalerita ¡No! ¡Ahorita! ¡Mira al aldecito! ¡Yo ya gané! ¡Yo ya gané! ¿Y dónde está el aldecito? ¡Aquí, aquí! ¡Mira al aldecito! ¡No, ya gané! ¡Ya gané! ¡El aldecito te está... ¡Me está apoyado! ¡Ey, tú! ¡Marguita! ¡Me pasas por favor una escalerita! ¡Para subir! ¡No! ¡Me pasas una escalerita ¡Para subir mi motito! ¡No quiero! ¡No voy! ¡No le eches a la... ¡Hala! ¡Me malogró mi moto! Espero que pueda subir mi moto ¡Espero que pueda subir mi moto! ¡Marguita! ¡Dame mi moto! ¿Dónde está mi moto? A ver ¿Qué? ¡Para, Kik! ¡Es una escalera! ¡Adiós! ¡Son unos tontos! ¡Yo ya estoy cansada! ¡Son unos tontos! ¡Estoy aburrida de ustedes! ¡Estoy aburrida de ustedes! ¡Me lograron mis motitos! ¡Hicieron todo mal! ¡Aburrida de lo que ustedes hacen! ¡Yo ya no quiero nada! ¡Yo ya me voy! ¡Mora, mora, mora, mora! ¡Tengo una idea! ¡Ahora sí vamos a divertirnos! ¡Mucho! ¡Mucho amor! ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¡Mira, te decía el truco de la diversión! ¡Pérate, espérate! ¡Escucha! ¿Qué dijiste? ¡Diego, que mucha diversión! ¡Se le entendió! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Al dedito! ¡Es que tú eres muy tonta! ¡Y no sabes escuchar! ¡Me dijo tonta! ¡Defiéndeme, Marquito! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Te doy el cuero de tiro al blanco! ¡Pero sí! ¡Uy! ¡Lo que te envió el bebé Poppy! ¡Mejor dicho! ¡Te dio el cuero de tiro al blanco! ¡Hay que darle like a su último video, por favor! Al menos con el like Para que pueda ver ¿Qué están haciendo, tontos? Bueno, Marita, pero te voy a decir el truco de la diversión A ver, coméntame el truco de la diversión ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para empezar, tenemos que darle like al video Con... Con el codo Sí, sí, sí Chicos, demos like al video Con el codo Así que vamos a ver a cuántos likes llegamos en este video Si tú puedes darle like con el codo Dímelo en los comentarios si sí lo lograste Va, chicos, nosotros lo vamos a intentar, ¿ok? A la cuenta de tres ¡Con el codo, con el codo! Uno Dos Tres ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Lo logré! Oye, ¿tú qué estás haciendo? ¡Estás loco! ¿Qué estás haciendo? Porque estabas dando vueltas por docker Y no te entendíamos Porque estabas dando mi like con el codo ¿Y por qué tú también das vueltas? Eh, porque soy más volterioso Eres un tonto, eso sí ¿Saben qué? ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Ese es el primer paso! ¡El siguiente paso es molestar al abuelo! ¡Al abuelo! ¡No! ¡No está el abuelo hace mucho! ¿Por qué? ¿Entonces a qué le hacemos ahora? ¿Por qué no molestamos a Campesino? Que está ahí, mira Allá atrás ¡Lo molestamos! No, el Campesino como que huele mal No, no, no Vamos a molestarlo Corran, corran, corran Venga, 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 venga Vamos a molestarlo ¡Campesino, campesino! ¡Hay terremoto! ¡Tiene que ayudarnos! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Qué? ¿Cómo que dónde? ¡Pues aquí es terremoto! ¿Cómo que dónde, Campesino? ¿En el cielo? ¡Iba a haber terremoto y nos vamos a morir por tu culpa, Campesino! ¿Ah, sí? ¿Pero dónde? ¿Cómo que pero dónde? Pues aquí, ¿dónde estamos? ¡En el terremoto! ¡En el terremoto! ¿Qué le pasa? ¡Exactamente! ¿Dónde va a haber terremoto? ¿Cuál terremoto? ¡En el cielo! Terremoto en el cielo Ok, creo que a este campesino le faltan neuronas Sí, así, así, como a ti Amor, no digas eso, morita ¿Por qué pedo? Perdón, perdóname, perdóname mucho, Marquita Déjale pegarle a mi Marquita en pan Con los ojos de un... ¡Eh, señor campesino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállense! Escúchame, señor campesino Estamos aburridos, la verdad No había ningún terremoto Pero queríamos saber... ¡No! Dejen de golpearse ustedes dos ¡Señor campesino, haga algo! ¡Se están golpeando! Les doy... Les doy leche De vacas Se dejan de pelear No, no queremos leche de vaca, campesino ¡Campesino! Escúchenos, estamos muy aburridos ¿Tienes algo para divertirnos o algo? Ah, sí Tengo tres pociones para que se diviertan Tienes tres pociones para que nos divirtamos Perdón Perdón Perdón, ¿qué? Cuatro pociones para que se diviertan Bueno, no, hay tres Si no me quiero Ah, bueno, sí Tres Bueno Dejaré a su amigo Hotch Oye, campesino Como que estamos un poco Un poco raro Capesino Sí, ya agarren los estos Y nos vamos Vamos a regar el cuero Sí, campesino Y esto es muy callado Y muy poco Improvisado Vámonos Venga, amigo Yo te dije que no le busco a él Sí, sí, sí Ya, ya le robamos igual las pociones Oye, bonita Pero la poción esa, ¿qué? ¿La agarraron las pociones? No, no, no La agarraron ¿Quién tiene popis? ¿Quién tiene las pociones? ¿Quién tiene las pociones? No, no, no No, no Tu canal a la quiebra No Buenaso, ya está No Es cierto Tienes dos visitas Que popis Es verdad Así que cuando la miras tú No, popis Ya, ya, ya Ya, ya, popis Deja de drama Ven aquí Popis, queremos las pociones Popis, queremos las pociones Popis Este responsable tiene que tenerla No tú Popis, dános las pociones Popis, deja de llorar Y dános la poción Dános la poción No ¿Qué pasó? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué echaron esas pociones? ¿Por qué son tanto? Dos ¿Oiga? ¿Hola? 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 Espérate Espérate Deja de respirar Desde el micrófono ¿Puedes? Por favor Gracias Ahógate La próxima No, no Es mentira No te ahogues No No, no Hola Diamantito Diamantito Chicos, tengo la cara de micrófono ¿Cómo que puede ser posible? Soy micrófono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy amarillo? Nos convertimos en micrófono ¡Hala! Es verdad Mira, tengo diamantitos Diamantitos ¡Hala! ¡Hala! Increíble Somos micrófono Somos micrófono Tenemos Tenemos muchos diamantitos Y tenemos Like si te gusta micrófono Y like por Por la tonte Bueno, no No le den like a los chicos A mí nada más No, es mentira La canaria de los chicos De la de cristal, chicos Nos vemos hasta la próxima Y si quieren más Nos compartimos Díganos en los comentarios Oye Oye Suscríbanse Marquito Marquito Tapes a la cola ¡Hala! 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 ¡Ahhh!